Se abren los cierres y comienzan ahora sí las rebajas de manera oficial. Hoy muchos ciudadanos iban con sus bolsillos preparados a las tiendas. Siempre se guarda un poquito, un montontillo, para luego la rebaja. Habrá años que 150 y otros que solo 50. O 100, pero más no. Por 100 euros, algo así más o menos. Son tiempos de austeridad y por lo tanto poco. Y hacían sus mejores adquisiciones. Mira, una blusa, un suéter, un pantalón y una nora. Y para mi hijo estoy viendo unas cazadoras o trencas. Y para el papá pues alguna cosa también, pantalones, chaquetas y eso. Y es que dicen, se ahorra mucho con los descuentos. Muy buenos precios, realmente han bajado un 20 a un 40%, casi todo. Aprovechando para comprar camisas que ahora con rebajas después de los redes, está muy bueno todo. Sí, sí, bastante, muchísimo, la mitad de precio, está muy bien. Y hemos comprado algunas cosillas. Y en el otro lado, en el de los comercios, son optimistas respecto a este periodo que comienza hoy. La afluencia ha sido mayor que en otras ocasiones, que en otros años. Y la gente, pues, efectivamente se ve que está animada, que está mirando la mercancía, está atraída por los precios que tenemos y por los descuentos. Y la verdad es que la mañana va fenomenal, va muy bien. Los últimos datos del CIS hablan de casi 20 puntos de mejora de la confianza al consumidor. Y eso nos lleva a estimar que las rebajas de otoño-invierno van a crecer entre un 3 y un 4%. Por su parte, Facua se ocupa de poner el punto de prudencia. Hay que mirar que los descuentos sean reales.